Perfecto, bueno, una vez más, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Norma Peña, soy especialista sectorial del equipo de seguridad ciudadana de justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Me complace darles la bienvenida al segundo webinar del ciclo formativo de evidencias en seguridad ciudadana y justicia, en donde el día de hoy vamos a abordar el eje de violencia, prevención y atención a la violencia contra las mujeres. En particular, durante la conversación de hoy, vamos a dar una mirada al tipo de evidencia que existe en este eje en la plataforma, vamos a escuchar de primera mano experiencias de países que están incorporando la evidencia en la formulación y la implementación de políticas y programas de seguridad y de justicia, y también vamos a explorar cuáles son las principales brechas de conocimiento en el tema en la región. Para esto, contamos con tres panelistas maravillosos que se conectan el día de hoy. En primer lugar, nos acompaña la comisario general Angelina Ferreira, quien es la directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior del Uruguay. La comisario general lleva 27 años de servicio en la policía del Uruguay y ha alcanzado el máximo grado como comisario general. En este momento, ella y otra mujer únicamente tienen este grado en una fuerza de más de 30.000 personas. En su formación de género se destaca el título de máster y de violencia doméstica y de género y ha ocupado varios cargos a lo largo de la carrera, entre los que están la encargada de control de la Oficina Nacional de Armas y la jefa del contingente uruguayo en la misión oficial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. En segunda instancia, nos acompaña Saida Gabriela Gatti. Saida Gabriela Gatti es la directora nacional de políticas de género del Ministerio de Seguridad de la Argentina, quien por más de 14 años estuvo a cargo de coordinar el programa nacional de rescate y acompañamiento a personas damnificadas del delito de trata de personas perteneciente al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el momento, en donde también se desempeñó por varios años como asesora en los temas a víctimas. Con una formación en psicología, la directora Saida Gabriela Gatti combina el trabajo en el ministerio con la docencia y la capacitación. Y finalmente, me complace también presentar a Andrew Morrison, quien es un experto internacional en violencia contra las mujeres. En este momento se encuentra afiliado al Instituto de Estutos Peruanos. Andrew fue jefe de la División de Género y Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo y trabajó también en el Banco Mundial como economista principal en el Grupo de Género y Desarrollo y en el Grupo de Género para América Latina y el Caribe. Ha sido profesor asociado en economía en la Universidad de Tulane, en la Universidad de Nuevo México y tiene título de doctorado en economía de la Universidad de Vanderbilt. Muchísimas gracias a los tres por su presencia. Es un lujo tenerlos en esta conversación. Antes de pasar a la conversación que vamos a tener en el webinar del día de hoy, yo quisiera comenzar presentándoles la plataforma Evidencias en el Eje de Violencia contra las Mujeres. Para compartir con quienes nos acompañan qué tipo de información que pueden encontrar en la plataforma con respecto a este eje e invitarlos a que usen a la plataforma, que se animen a consultarla y a compartir la información que está allí. En primera instancia, la plataforma tiene un banco de evidencias y una comunidad de práctica. La comunidad de práctica es el espacio para interactuar, intercambiar información, noticias, y tener un intercambio con los hacedores de política, académicos, expertos en el tema. Y el banco de evidencias es el que, por supuesto, tiene la consolidación de evidencia rigurosa alrededor del mundo y en América Latina en varios ejes que ya les voy a contar. Pasemos a la siguiente, por favor. La plataforma está ordenada en torno a seis ejes de temas claves para el abordaje de seguridad ciudadana y de justicia. En cada uno de estos ejes hay algunos tipos de soluciones. Los tipos de soluciones se nutren de estudios de metanálisis que han sido identificados de los principales portales en temas de seguridad ciudadana y justicia alrededor del mundo y revisiones sistemáticas que buscan un objetivo común en el tema de seguridad y justicia. Y por cada tipo de solución hay varios casos asociados. En este momento, en el total de los seis ejes, la plataforma tiene 91 tipos de soluciones y más de 700 casos evaluados. Estos casos son casos que han pasado por una evaluación experimental o cuasi experimental. Continuemos, por favor. Los ejes del banco de evidencias están enfocados en programas tanto de prevención como de respuesta al crimen y la violencia y están ordenados y alineados con el enfoque del banco en los temas de seguridad ciudadana y de justicia que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El enfoque del BID en los temas de seguridad ciudadana y de justicia tiene dos grandes ejes. El primero se refiere a la prevención social de la violencia en donde el BID promueve la aplicación de intervenciones focalizadas en los grupos de la población que están más expuestos a la violencia como víctimas o victimarios entre los que se encuentran las mujeres, los niños y niñas, los jóvenes y las poblaciones de grupos diversos como personas del colectivo LGBTQ, personas con discapacidad, afrodescendientes, pueblos indígenas y personas migrantes. Además, el enfoque se complementa con otro eje que se enfoca en fortalecer la capacidad institucional de aquellas instituciones del sector de seguridad y justicia, arrancando por las policías, continuando por las fiscalías, abordando el sistema de justicia y por supuesto el sistema penitenciario. En el eje particular de violencia contra las mujeres, el banco entiende que el crimen y la violencia son un problema para el desarrollo de la región porque afectan a las personas, a las empresas, a las instituciones e inclusive al medio ambiente. La violencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres y niñas en la región. Estos indicadores ya son conocidos para quizás la mayoría de las personas que están conectadas el día de hoy. Sabemos que una de cada cuatro mujeres en la región, en el contexto de pareja, ha sufrido de violencia física y sexual por parte de su pareja íntima durante el último año. También sabemos que las mujeres constituyen la mayoría de víctimas del delito de trata de personas tanto en Centroamérica del Caribe como en Sudamérica. Y cuando son víctimas de violencia, tienen tres veces mayor probabilidad de, cuando son víctimas de trata, son tres veces más expuestas a la violencia que los hombres. También sabemos que la violencia no solo se manifiesta en el contacto directo, sino también en el mundo digital. Y nueve de cada diez mujeres en la región han experimentado o observado violencia en este ámbito. Asimismo, la región presenta una de las tasas de homicidios de mujeres más altas del mundo, más de cuatro por cada cien mil habitantes, lo cual duplica el promedio global de dos homicidios por cada cien mil mujeres. Y de cada diez homicidios que se cometen en la región, cuatro son cometidos por la pareja íntima. Esta es una de las proporciones más altas en el mundo, solo después de África, de homicidios cometidos por la pareja íntima. Entonces, en este sentido y frente a este panorama, en donde hay mucha más información disponible, por ejemplo, también la violencia y el acoso que ocurre en el espacio público, el eje de prevención de la plataforma de violencia contra las mujeres, ha identificado diecisiete tipos de soluciones. Como les comentaba, estos tipos de soluciones provienen del análisis de meta-análisis o revisiones sistemáticas de varios portales alrededor del mundo. Y para estos diecisiete tipos de soluciones, se encuentran ciento veintinueve casos asociados, que son evaluaciones experimentales o cuasi-experimentales en este tema. Veamos de estos tipos de soluciones para este eje y en general en la plataforma están clasificados por su nivel de efectividad. En el caso particular de la violencia contra las mujeres, tenemos dos tipos de soluciones que son efectivos. ¿Qué quiere decir efectivo? Que los portales que se han consultado coinciden en catalogar a estas soluciones de carácter efectivo. Hay unanimidad en la efectividad de estas soluciones. Tenemos nueve tipos de soluciones que son prometedores. Esto quiere decir que hay cierta discrepancia entre los estudios o los meta-análisis consultados, entre si estas soluciones son efectivas y prometedores, y la plataforma las cataloga entonces en prometedores de manera conservadora. Y tenemos seis tipos de solución que tienen evidencias mixtas, es decir, que los meta-análisis o las revisiones sistemáticas que se han encontrado no se ponen de acuerdo y las hemos catalogado como evidencias mixtas. Yo no quiero hacer una presentación exhaustiva de todo el conocimiento que está en la plataforma en el tema de violencia contra las mujeres, pero sí les quiero compartir algunos ejemplos de los tipos de soluciones y de la información que pueden encontrar en la plataforma. Arranquemos por el nivel de eficacia efectivo, las soluciones en las que los portales coinciden con que el nivel es efectivo. Aquí vamos a encontrar dos tipos de soluciones. El primero, que es quizá uno de los programas más aplicados alrededor del mundo, son los programas de parentalidad para prevenir la violencia intrafamiliar. Este tipo de solución está asociada al eje de violencia contra las mujeres, pero también al eje de violencia infanto-juvenil que pudimos revisar la semana pasada, justamente porque estos programas tienen dobles objetivos. Por un lado, reducir el maltrato, la posibilidad de maltrato por parte de los padres, madres y cuidadoras a los niños en el contexto del hogar, pero también tienen objetivos de reducir la posibilidad de vinculación de estos niños con actividades de violencia juvenil en su juventud. Y también, de manera más reciente, incluyen elementos de promoción de relaciones familiares sanas, relaciones de género equitativas, salud mental de los padres y madres, etc. Las revisiones sistemáticas que contempla la plataforma para este tipo de solución han revisado programas alrededor del mundo, como lo pueden ver aquí, uno de estos inclusive en América Latina proveniente de El Salvador, y encuentran que estos programas han sido eficaces para reducir prácticas parentales coercitivas, el comportamiento antisocial y la delincuencia en la juventud, pero también promover relaciones de pareja más sanas y reducir la posibilidad de violencia en el contexto de la pareja. El otro tipo de programa que la plataforma identifica como con eficacia efectiva es el monitoreo electrónico para agresores sexuales. Por lo general, estas herramientas de monitoreo electrónico son utilizadas o han sido utilizadas tanto para monitorear a agresores sexuales como para garantizar el cumplimiento de medidas de alejamiento en el contexto de la violencia de pareja. Los estudios en particular que considera la plataforma provenientes de revisiones sistemáticas o metanálisis vienen de la primera categoría, es decir, los que están enfocados específicamente en la agresión sexual y también han encontrado un nivel de eficacia efectivo en evitar reincidencia por parte de los agresores sexuales. Estos dos tipos de programa los pueden encontrar en la plataforma con una información mucho más detallada sobre en qué consisten, cuáles son las fuentes de información que se usan, cuáles son los objetivos que buscan, si los programas se aplican en el contexto del hogar, en el contexto comunitario o en otro contexto y los países en los que han sido aplicados o que han pasado por estas revisiones sistemáticas o metanálisis y a qué tipo de población van dirigidos en términos de su grupo etario. Pasemos ahora a dar una mirada a los programas que se han catalogado como con nivel de eficacia prometedora. Y aquí les quiero compartir dos tipos de programas asociados a la prevención y dos asociados al fortalecimiento de la capacidad institucional. Entonces, por el lado de la prevención, encontramos los programas que se catalogan como de activismo comunitario para la transformación de normas sociales o de género. Estos programas se han aplicado principalmente en Uganda y en Ghana y buscan o van dirigidas a la población en general en ciertas comunidades, no solamente a los y las agresores o potenciales agresores, sino a la comunidad en general, y se apoyan con el trabajo de voluntarios para tener diálogos y reflexionar en la comunidad sobre las normas tradicionales asociadas a la masculinidad tradicional o a las normas que justifican la violencia contra las mujeres. Además, incluyen la participación de otros sectores como el sector de seguridad, el sector de salud, y se articulan con diferentes grupos de la comunidad, también como autoridades locales, autoridades a nivel comunitario, inclusive líderes religiosos. La evidencia muestra que son eficaces bajo ciertas circunstancias, obviamente aquellos programas que tienen unas metas muy claras, que tienen una teoría de cambio, una intervención establecida, y que duran a lo largo del tiempo, son los que muestran mejores resultados. El otro tipo de programa son las intervenciones de empoderamiento económico, que está combinado con empoderamiento social. Estas intervenciones por lo general combinan programas de microcrédito, ahorro o incluso transferencias condicionadas con algunos elementos para fortalecer la capacidad de negociación en el marco de la pareja. Algunos tienen duración corta, otros tienen larga duración, varían en tiempo, en intensidad, y han sido identificados como efectivos para transformar las normas sociales asociadas a la violencia contra las mujeres. Finalmente, en el ámbito de los programas de fortalecimiento institucional, dos tipos de soluciones que contiene la plataforma. El primero son las soluciones enfocadas a poder evaluar el riesgo de atención a las mujeres que son víctimas, perdón, el riesgo de la atención en la denuncia a las mujeres que son víctimas de violencia de pareja. Hay iniciativas de muchos lugares, las que se consideran acá son de Estados Unidos y del Reino Unido, pero estas son unas herramientas muy eficaces para poder valorar la intensidad y la severidad del posible riesgo de ser víctima nuevamente de una agresión por parte de la pareja. Este es uno de los temas que vamos a conversar con nuestros panelistas. Y el otro tipo de solución que encontramos en la plataforma son los tribunales especializados en violencia contra las mujeres, una práctica que surgió en Estados Unidos a principios de los años 90 y que ha sido replicada por varios países que también encuentra resultados positivos y por lo tanto se cataloga como efectiva. Para terminar, quería contarles que, como les mencionaba, dentro de cada tipo de solución en el caso del módulo de violencia contra las mujeres tenemos 17 tipos de soluciones. Hay unos casos que son evaluados, que han sido evaluados por evaluaciones experimentales o cuasi-experimentales, no necesariamente los que están como parte de los meta-análisis o las revisiones sistemáticas. Y en el caso del eje de violencia contra las mujeres, el 10% de los casos provienen de América Latina y del Caribe. Ustedes pueden mirar ahí para tener una idea cuáles son los casos que están incluidos en la plataforma. Esta es una sección que va a estar creciendo a lo largo del tiempo y que esperamos que pueda integrar todo el conocimiento riguroso que ha generado la región en el tema. Bien, esta era la introducción que queríamos dar sobre la plataforma. Invitarlos a que entren a la plataforma, la naveguen y vean el grado de información y los detalles que hay sobre los tipos de soluciones, la manera como está presentada, buscando siempre acceder, digamos, facilitar el acceso a la información. La plataforma está disponible en español y en portugués. Bien, vuelvo entonces a nuestros invitados de lujo. La idea es tener con ellos ahora una conversación en la que podamos conocer la experiencia, las experiencias que están realizando en términos de uso de la evidencia para la formulación de políticas de seguridad ciudadana y de justicia que se orienten justamente a la reducción o a la atención a la violencia contra las mujeres. Y para comenzar, quiero dirigir la primera pregunta a Andrew Morrison. Andrew Morrison, Andrew, sabemos que el uso de evidencia es deseable y es aconsejable en cualquier tipo de programa. Pero cuéntenos, por favor, ¿por qué es particularmente importante usar la evidencia cuando se trata de la violencia contra las mujeres? Gracias, Norma, y buenos días a todos y todas. Creo que fue el británico Lord Kelvin que hace varios siglos dio origen a la frase lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Y efectivamente es así en el área de prevención y atención a la violencia contra las mujeres. Si queremos mejorar los programas de atención y de prevención, necesitamos poder medir sus impactos. Y no hay otra forma que no pasa por el uso de la evidencia empírica. Yo creo que hay otro argumento también por la importancia de la evidencia empírica sobre lo que funciona y lo que no funciona en esta área. Creo que en nuestros países ha habido una inversión insuficiente tanto en la atención a mujeres sobrevivientes como en la prevención, pero sobre todo en la prevención de la violencia contra las mujeres. Si queremos revertir esta situación, si queremos invertir más, es esencial poder justificar la efectividad de dichas intervenciones. En nuestros países son los ministerios de Economía y Hacienda que cortan la torta. Es decir, que reparten los recursos a diferentes ministerios de línea y a diferentes prioridades. Si queremos convencerles a los ministerios de Economía y Hacienda que sí es una buena inversión dedicada a los recursos a la prevención de la violencia contra las mujeres, necesitamos poder demostrar con cálculos sencillos, muy sencillos, pero contundentes, que las inversiones en prevención son socialmente rentables y que son efectivas. Y son estos tipos de argumentos que creo podrían servir para convencer a los economistas cuadrados, yo soy un economista cuadrado también, a aumentar el presupuesto asignado a la prevención para la prevención de la violencia contra las mujeres. Norma hoy día está presentando la nueva plataforma de evidencia del virus. Es una gran contribución para los y las que están conectados, que quieren saber más sobre lo que funciona y lo que no funciona para la prevención de la violencia contra las mujeres. Quisiera mencionar dos otras fuentes de información valiosísimas. La primera es la iniciativa What Works to Prevent Violence Against Women and Girls que funciona en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas del gobierno del Reino Unido que reúne resultados de evaluaciones rigurosas en África, Asia y el Medio Oriente. Lamentablemente no de América Latina. La segunda fuente muy valiosa es una página web de la colaborativa para la prevención de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos y su página resume lo que se sabe sobre lo que funciona bien en 12 áreas de prevención que van desde el trabajo con parejas a la modificación de normas sociales a programas de transferencias condicionadas y el empoderamiento económico y social de las mujeres. La evidencia de la colaborativa para la prevención proviene de todas las regiones del mundo. Voy a poner en el chat los enlaces a estas dos fuentes de información y Norma, muchas gracias, un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias Andrew por compartir toda esa experiencia. Tomamos nota de las sugerencias además para enriquecer la plataforma ya esta contiene algunos estudios que vienen de la plataforma What Works y estamos ya revisando la otra para incluirla. La idea es que la plataforma crezca con el tiempo y esas sugerencias son fundamentales y los aspectos que resalta sobre el uso de la evidencia justamente para poder tener acceso a más recursos para poder implementar y seguir implementando estos programas en la región es fundamental. Continuemos ahora con la comisaria general Angelina Ferreira que nos acompaña desde Montevideo. Uruguay se destaca por el uso de la evidencia en la formulación de políticas de seguridad ciudadanía y de justicia. Por ejemplo, la encuesta de violencia basada en género y generaciones en donde con un rol fundamental entre el Ministerio del Interior y el Instituto de las Mujeres se cuenta con información clave para la generación de política pública y sin información es imposible hacer. Hablemos ahora sobre uno de los programas que se encuentra en uno de los tipos de soluciones de la plataforma que se cataloga como prometedor y es el programa de transformación de normas H&M que está implementando el Ministerio del Interior en Uruguay ha implementado ya algunas fases y se está preparando para una expansión del programa. Cuéntenos por favor en qué consiste el programa qué resultados como lo han aplicado en Uruguay qué resultados han logrado medir hasta el momento y cómo están planteando la expansión y la sostenibilidad del programa a lo largo del tiempo. Bueno, primero que nada muy buenos días a todas y todos y bueno, agradecer la invitación para esta exposición y poder también mostrar el trabajo que se viene haciendo desde la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Bueno, con referencia al programa H&M es una intervención socioeducativa y comunitaria de prevención de la violencia de género y promoción del bienestar adolescente. El Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Políticas de Género viene llevando a cabo este programa con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y está dirigido a formar referentes locales, técnicos y operadores sociales para que después estos referentes apliquen la metodología en talleres grupales y socioeducativos y está dirigido a adolescentes entre 12 a 18 años pertenecientes a instituciones educativas estatales y no estatales. Las actividades que se llevan a cabo y las temáticas abordadas en sus componentes consideran temas tales como género, los roles asignados, estereotipos de género, empoderamiento, también masculinidades, diversidades, tipos de manifestaciones de la violencia basada en género, acoso sexual, acoso callejero, bueno, entre otros. En el mes de junio del año pasado se llevó a cabo la formación de facilitadores en la metodología y H&M en dos barrios de la ciudad de Montevideo, barrios de contexto crítico en materia de seguridad, donde se capacitó a replicadores no solamente de la policía, sino también a funcionarios de mujeres, a docentes, a referentes barriales. Y de las articulaciones realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Dirección Nacional de Políticas de Género con autoridades de distintos centros educativos zonales, a partir del mes de septiembre se trabajó en la implementación de la metodología en dos centros educativos de la zona. Bueno, de los resultados a destacar, la demanda y la necesidad de las instituciones educativas de trabajar estos temas con los jóvenes, para el personal de las instituciones contar con actores externos a la misma fue percibido como muy positivo y muy relevante, ya que la cotidianeidad y las urgencias que surgen no les permite abordar la temática. Y desde el Ministerio del Interior se visibilizó la necesidad y la importancia también de contar con una fuerte articulación interinstitucional y una adhesión de la institución educativa con la cual se va a trabajar. Bueno, para ampliar el proyecto, el alcance de la aplicación del programa y con el objetivo de fortalecer la respuesta policial en lo que concierne a la prevención de la violencia basada en género y temas y más acercamiento de la policía a la población, se está proyectando formar referentes policiales a nivel país. Se pretende contar con al menos dos referentes en cada departamento que sean como enlace con las instituciones donde se vaya a trabajar con el programa y que también apoyen a las instituciones. Siempre desde el Ministerio del Interior trabajamos en fortalecer las articulaciones interinstitucionales ya que al igual que las otras instituciones vinculadas a la materia entendemos que la prevención y la erradicación de la violencia basada en género necesito un abordaje integral donde todas aporten desde su competencia y trabajen en forma articulada. Muchas gracias comisario general por compartir la experiencia que estamos acompañando muy de cerca desde el BID. Es súper importante lo que menciona de la articulación interinstitucional para la aplicación del programa y también para pensar en la expansión y en la sostenibilidad a lo largo del tiempo. Vamos ahora con la directora Gatti del Ministerio de Seguridad y Argentina. Quisiera empezar la conversación con el tema de el uso de evidencia para el fortalecimiento de la capacidad institucional. Este tipo de soluciones que están dirigidas específicamente para mejorar la respuesta del sector de seguridad y justicia. Y en el marco de esa respuesta Argentina se encuentra en una etapa crucial del primer sistema único de registro de sistemas de denuncia por violencia de género URGE que es una iniciativa del Ministerio de Seguridad. Buz, cuéntenos por favor en qué consiste este sistema que viene a llenar un vacío en un área en donde contar con informaciones estadísticas suficientes, confiables actualizadas es un gran reto para la región en qué consiste el sistema cuáles son sus objetivos cómo surge el sistema y cómo funciona. Bueno, buenos días a todos y a todas antes que nada agradezco la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo Norma muy especialmente la invitación y bueno un placer realmente compartir con panelistas de lujo como Andrew, Angelina y María José. No voy a extenderme más del tiempo que tengo. A ver, el sistema URGE es un sistema que se viene desarrollando, ahora estamos ya en la etapa de incrementación, pero se comenzó a desarrollar hace aproximadamente tres años y medio, esto tomó como modelo original el sistema CIVIOGEM español que sabemos de qué manera funciona, pero esto claramente debía ser adaptado a los estándares y a la forma de trabajo que tenemos en la República Argentina. Independientemente de la forma de trabajo, yo siempre necesito remarcar la diferencia que existe entre un país federal como es el nuestro con 24 provincias en las cuales cada una tiene una legislación y otros países donde la legislación es única, o sea, nosotros tenemos 24 jurisdicciones, 24 policías, 24 normas legales que pueden ser totalmente distintas, la legislación si bien es nacional, o sea, la ley, hay una ley de protección integral a las mujeres que incluye muchísimos de los estándares que hemos tomado, de los tipos de violencias, de los diferentes tipos de violencias contra las mujeres, la realidad es que hay un abordaje o había un abordaje diferente, tal vez todavía lo haya, un abordaje diferente en cada jurisdicción. El sistema urge, ¿qué es lo que viene a ser? Es un sistema unificado para la toma de denuncias. Esto es el Ministerio de Seguridad de la Nación, acá se trabaja con las fuerzas de seguridad federales, las fuerzas de seguridad federales trabajan y tienen que intervenir únicamente en los delitos de carácter federal, que son los delitos complejos, ¿no? Digo, ejemplo, trata de personas, narcotráfico, la violencia basada en género no es un delito federal, por eso es que el sistema urge se trabajó, no solo desde el Ministerio, para desarrollar un formulario unificado de denuncias para que todas las dependencias policiales de todo el país puedan tener una guía que sea la misma, digamos, o sea, se le podría agregar alguna que otra pregunta, pero en realidad la guía es la misma. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué? Una persona que llega a denunciar, primero, evitamos una revictimización, porque lo que cuenta es brevemente algún detalle de lo que sucedió y luego de eso se le comienzan a hacer preguntas, pero preguntas que surgen con un desplegable. Esto es para tener estándares que se puedan unificar. A partir de cada una de las preguntas, porque el formulario podría ser muy largo o no, y esto tiene que ver con algunas de las situaciones que las víctimas o las personas denunciantes puedan describir. Por ejemplo, si en alguna pregunta se advierte que hay una situación de riesgo alto, o sea, ni bien empieza a relatar cuenta que una persona generalmente pareja o expareja la amenazó con un arma de fuego, ya sabemos que hay una serie de preguntas que se saltean, pero también es importante remarcar que el sistema tiene dentro de este desplegable los diferentes tipos de violencia, porque para poder abordar este delito de manera integral y como decía la colega Angelina, trabajamos para erradicar la violencia, sabemos que tal vez pueda ser una utopía, pero en realidad todos los días trabajamos para eso, lo que se necesita es comprender primero derribar patrones socioculturales, patriarcales que están inmersos en en el Poder Judicial, en el Ministerio Público y en las fuerzas policiales y de seguridad en todo el país. Para esto necesitamos visibilizar que hay diferentes tipos de violencias, por eso lo hablamos en plural. Hace años atrás una mujer debía hacer una denuncia o era tomada una denuncia si llegaba sangrando, con la ropa rota, digo, bien claro tenía que demostrarlo con su aspecto. El desplegable este nuestro lo que contempla es violencia simbólica, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, violencia sexual dentro del ámbito de la pareja, dentro del matrimonio, o sea, estas que son cuestiones que hace años atrás no se trabajaban. Esto se está distribuyendo, digamos, estamos haciendo capacitaciones con todas las policías de las provincias o los ministerios de seguridad de las provincias para desarrollar el sistema, es un sistema muy fácil de utilizar si hay una capacitación previa de qué manera se carga. El sistema va pasando diferentes pantallas y en relación a estas diferentes pantallas va haciendo, no me voy a adelantar a una pregunta que va a hacer con posterioridad que tiene que ver con la valoración de riesgo. ¿Cuál es el objetivo final de este sistema? En lo inmediato es tomar una medida de precaución, una medida de protección inmediata para la víctima y también medidas cautelares en caso de que no haya un riesgo inminente, pero sí necesita de un asesoramiento y medidas cautelares. y el otro punto que es absolutamente importante especialmente para la Argentina que repito es un país federal es tener una estadística unificada. ¿Por qué necesitamos tener estadísticas y números? Porque es la única manera de desarrollar políticas públicas con números reales. Si yo solamente cuento con una estadística de la ciudad de Buenos Aires nunca voy a poder proyectar una política pública que incluya a la mujer que está siendo víctima de violencia en la Patagonia de nuestro país que hay modalidades totalmente diferentes o la que está en el norte porque también hay especialmente en las provincias de frontera lo que hay es una idiosincrasia que muchas veces se mezcla o se interpreta como situaciones normales o habituales en determinadas comunidades que son situaciones de violencia que estamos hablando de delitos y que son absolutamente naturalizadas. Este sistema más allá de la unificación lo que viene es a romper con esos patrones con la capacitación con la escucha y especialmente con la no revictimización lo que no no se quiere es preguntar muchas veces lo mismo una víctima pasa una vez dos tres cuatro cinco bueno con este sistema no va a suceder esto porque todo queda registrado y hay gran parte de los desplegables de las preguntas que surgen del primer relato no me voy a extender más creo que me pasé los cuatro minutos así que no sé si con esto contesté completo si Zayda muchísimas gracias por compartir sobre el sistema urge en una conversación del uso de la evidencia el sistema presenta muchísimas ventajas para el uso de la evidencia en la política pública no solo porque consolida como dices la información a nivel de país muy relevante para un país federal además pero también permite identificar información crucial para identificar el nivel de riesgo de la víctima y tomar las medidas correspondientes al mismo tiempo que se puede fortalecer el caso con esta información quisiera justamente hablando de este tipo de herramientas continuar con la comisario general ferreira para que nos cuente por favor justamente el uruguay está en proceso de diseño de una herramienta digital una similar que sea una escala que permita valorar el riesgo quisiera que nos compartiera sobre esta herramienta que busca cuál es el estado de desarrollo en el que se encuentra pero además estaba una pregunta con dos preguntas y es toda la experiencia y la innovación que tiene Uruguay en el uso del monitoreo electrónico para el control de medidas de alejamiento quisiera preguntar en particular el uso de estas medidas durante la pandemia sistema de valoración de riesgo y tobilleras electrónicas por favor muchas gracias bueno también voy a tratar de ser breve porque son dos preguntas en una y si no no nos va a dar el tiempo dentro de las políticas públicas que desarrolla el ministerio del interior en materia de violencia basada en género se encuentra el programa de monitoreo electrónico que tiene como cometido monitorear a personas ofensoras en violencia doméstica y de género mediante dispositivos electrónicos comúnmente conocidos como tobilleras que son dispuestos por orden judicial y se tiene que contar con el consentimiento de la persona que está en rol de víctima esta herramienta permite un eficaz control sobre las personas ofensoras previniendo eficientemente su acercamiento a la víctima y del mismo modo la víctima pese a la situación de vulnerabilidad vivida y a los procesos de reparación y empoderamiento que necesitará transitar con la ayuda de esta herramienta de seguridad le permite continuar realizando sus actividades personales y laborales con la mayor normalidad posible ante la situación de violencia que ha venido atravesando este programa es un programa integral multidisciplinario ya que si bien la policía tiene la competencia del monitoreo de usuarios la disposición del ingreso al programa es por orden judicial y la atención psicosocial de víctimas y ofensores es competencia del instituto nacional de las mujeres con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 las agencias de Naciones Unidas como ONU Mujeres para América Latina y el Caribe venían alertando sobre el posible incremento de la violencia intrafamiliar generada por el aislamiento por la disminución o pérdida de fuentes de ingreso las limitaciones en las posibilidades de contacto social como otros factores desde el Ministerio del Interior se tomaron distintas medidas para prevenir y dar respuesta a las situaciones de violencia basada en género y una de ellas fue el incremento de dispositivos de monitoreo electrónico pasando de tener 1200 a 1700 y existiendo disponibles dispositivos disponibles para conexiones en este momento ya que hay conectados aproximadamente 1670 pese a la emergencia sanitaria el monitoreo no se resintió se continuó monitoreando las 24 horas y cumpliendo cabalmente con las disposiciones judiciales de conexiones y de prórrogas como así también dando respuesta a la información que fue solicitada por el Poder Judicial y aquí bueno resaltar el gran compromiso y responsabilidad del funcionariado policial que presta servicio en el monitoreo electrónico que permitió también continuar dando la respuesta necesaria a todas las personas todas estas acciones nos han permitido continuar con el programa sin tener que lamentar situaciones de femicidios en manos de su ascensor de los usuarios que están en el programa de monitoreo electrónico con relación a la otra parte de la pregunta sobre la herramienta de valoración de riesgo bueno primero decir que en Uruguay el delito de violencia doméstica y de género es el segundo delito más denunciado después del hurto a lo que va del año al mes de mayo ya tenemos alrededor de 15.500 registros de eventos de violencia doméstica y de género y delitos asociados a nivel país con referencia al registro de los eventos y aquí para entrar en la herramienta el Ministerio del Interior cuenta con una plataforma informática denominada sistema de gestión de seguridad pública y todos los hechos donde toma intervención la policía incluyendo las denuncias son ingresados a esta plataforma la policía ingresar la denuncia nosotros le decimos la novedad le pone un título y aquellos que constituyen un delito impactan en el sistema de información del proceso penal acusatorio de Uruguay en el caso de los eventos de las denuncias de violencia doméstica y de género ahí por el 2014 se creó un formulario que está junto a la denuncia el cual es completado por la policía para recolectar la información de la presunta víctima ofensor y de todo el hecho denunciado y en busca de mejorar la calidad de información y sobre todo de preservar la seguridad de las víctimas se ha presentado un proyecto con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para mejorar esta plataforma para este delito y generar un sistema de valoración de riesgo del hecho denunciado y así poder también mejorar la respuesta policial en la materia mejorando este formulario para la recolección de datos buscamos mejorar la prevención y poder identificar y alertar sobre casos de especial relevancia y prevenir posibles casos de femicidios también además de la importancia del registro de niños niñas y adolescentes en el entorno de violencia doméstica y de género lamentablemente de los datos estadísticos que tenemos en el año 2022 se registró el fallecimiento de ocho niños y niñas en hechos de violencia doméstica y de género y también a través de esta herramienta poder valorar los casos con medidas cautelares vigentes y en especial aquellos casos que se encuentran dentro del programa de monitoreo electrónico que hablaba anteriormente bueno y no menor es el hecho sea muy importante generar datos estadísticos de calidad que nos orienten a la construcción de políticas públicas basadas en evidencia muchísimas muchísimas gracias comisario general Angelina Ferreira por compartir estas dos experiencias clave que está impulsando el ministerio del interior en Uruguay para la prevención de la violencia contra las mujeres quisiera pasar otra vez a Andrew Morrison para que nos comente lo siguiente muchas de las experiencias de prevención de violencia contra las mujeres van dirigidas justamente a las mujeres y a las niñas con una ola de intervenciones de manera más reciente que también involucran a los hombres y a los niños de las cuales no hay digamos igual número de evidencia o no es equivalente a las primeras yo quisiera preguntar ¿qué experiencias evidencia emergente pudieras compartir con nosotros en las iniciativas de prevención de violencia contra las mujeres que involucran a los varones? Gracias Norma antes de identificar tres principios que creo que debe guiar nuestro accionar con hombres quiero hablar brevemente si estuviéramos en una sola sala diría el elefante en la sala pero en este caso es elefante en el ciberespacio hay feministas muy serias yo me considero un feminista hay feministas muy serias que cuestionan el trabajo con hombres para prevenir la violencia contra las mujeres diciendo cosas como y aquí voy a citar a Mónica de las Casas nadie se pregunta por qué el estado puede gastar millones en programas para rehabilitar agresores sin tener ninguna evidencia sólida sobre su efectividad me pregunto ella se pregunta si estos programas terminan reforzando la falsa creencia que la violencia contra las mujeres en realidad es un asunto menor donde los agresores y los hombres siguen captando el foco de atención más que las propias mujeres agredidas pues yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con este punto de vista porque creo que no se puede prevenir la violencia contra las mujeres sin modificar las conductas de los hombres que la ejercen lo cual sí implica trabajar con hombres pero la cita de Mónica de las Casas resalta creo yo un tema muy importante si vamos a dedicarle recursos al trabajo con hombres creo que sí estamos con la obligación ética de invertir en programas que sí son eficaces en cambiar sus conductas Norma ahora para responder directamente a la pregunta cuáles son los tipos de programas eficaces con hombres creo que hay tres principios que deben guiar nuestras acciones el primer principio es que debemos invertir muy temprano en el ciclo de vida de los hombres es mucho más fácil cambiar actitudes y comportamientos de niños y jóvenes que de hombres adultos a modo de ejemplo los programas diseñados para prevenir violencia en las relaciones de parejas jóvenes lo que se llama en inglés dating violence cuentan con mucha evidencia a favor de su efectividad inclusive en países de nuestra región si trabajar con hombres jóvenes sí es una buena práctica un segundo principio es que trabajar con hombres adultos que han ejercido violencia severa generalmente no es una buena práctica pongo aquí un asterisco los programas con braceletas electrónicas para monitoreo sí son eficaces pero una reciente revisión sistemática de la colaboración Campbell llegó a la conclusión que los programas que obligan a hombres condenados para las cortes a reflexionar sobre sus actitudes y comportamientos no producen producciones en la violencia íntima de pareja es decir son una mala inversión y finalmente un tercer principio para mí importante es que es esencial trabajar con hombres y con mujeres y con los y las jóvenes en la prevención las normas sociales que frecuentemente respaldan el uso de la violencia contra las mujeres son aceptadas frecuentemente por ambos sexos y generalmente hay que involucrar ambos sexos en su modificación un programa muy conocido y de eficacia en ese sentido es Stepping Stones paso a paso que es el programa que Norma mencionó que nació en Uganda pero que ahora está en México está en varios países centroamericanos Stepping Stones paso a paso ofrece capacitación a hombres y mujeres trabajando por separado y juntos para mejorar y enriquecer las organizaciones de pareja en otras palabras la violencia contra las mujeres es asunto para mujeres también para hombres y hay que trabajar con ambos grupos para su prevención gracias muchas gracias Andu de hecho en la plataforma evidencias encontramos cinco tipos de soluciones que para prevenir la violencia contra las mujeres incluyen no solo a las mujeres pero también a los hombres y los niños como mencionas en edades tempranas y también a lo largo de la vida y hay tres tipos de soluciones enfocadas directamente a los hombres algunas de ellas con evidencias eficaces como compartí al principio quisiera terminar esta última ronda volviendo a la directora Zayda Gatti para que por favor nos comparta o nos haga un zoom de la herramienta de valoración de riesgo de violencia letal para las mujeres que están implementando en Argentina y que consiste cómo funciona y ya nos mencionaste que se basó en el sistema Biogen de España si nos puedes compartir de manera rápida cómo funciona la herramienta bueno sí se basa en el sistema Biogen pero bueno está bastante lejos de lo que originalmente era reitero porque lo adaptamos a nuestro país ahora yendo específicamente a la valoración de riesgo dentro de los desplegables y dentro de las preguntas hay algunas preguntas que son claves y algunos indicadores que evaluan riesgo bajo medio alto o altísimo inminente o sea esto es riesgo de letalidad estos 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 indicadores son por ejemplo existencia de armas de fuego en los domicilios existencia solamente se le suma si hay una amenaza con arma de fuego también situaciones de estrangulamiento amenazas con hay una modalidad que se ha instalado de algún modo en Argentina que es la de prender fuego a las víctimas y esto también tiene que ver con algunas copias de casos que han sido famosos y esto ha llevado a que muchos agresores muchos violentos muchos hombres violentos amenacen con prender fuego y después llevan a la práctica cuando hablamos de letalidad inminente claramente lo que necesitamos es saber que esta información llega en forma inmediata al órgano judicial que corresponde para que se pueda intervenir en el momento las fuerzas policiales lo mismo pueden intervenir en el momento y deben intervenir en el momento desde ya que esta valoración de riesgo jamás se le comunica a la víctima o a la persona denunciante porque bueno sabemos que esto podría ser absolutamente contraproducente y podría evaluarse como una práctica iatrogénica absolutamente de si una víctima está en riesgo de muerte la importancia de esto es la articulación o sea esto va todo por un sistema o sea inmediatamente tiene el poder judicial la información para poder tomar estas medidas necesitamos que sea en forma rápida efectiva algo que destacamos y algo de lo que mencionamos permanentemente cuál es el motivo por el que tanto nos impulsa a trabajar en esto y que esto esté funcionando en todo el país es queremos prevenir las muertes de las mujeres queremos prevenir los femicidios estamos trabajando sobre en el caso de víctimas de personas denunciantes y no no queremos contar estadísticas de femicidios este es el objetivo principal del sistema urge poder prevenir los femicidios en este en estos últimos años han aumentado los números de femicidios y esto puede nada puede deberse de diferentes factores pero en realidad más políticas más políticas de estados se implementan y en esto voy a tomar algo de lo que dijo Andrew respecto de trabajar con los hombres violentos que es lo que sucede mientras lo que vemos en la práctica lo que vemos en la calle es hay más políticas desde diferentes organismos del estado y eso es como que incrementa la violencia de estos sujetos que se hace cada vez más cruel se traspasan no solamente contra la mujer sino contra la mujer y los hijos que muchas veces son los hijos propios del violento y después pueden terminar con un suicidio en esos niveles de violencia es que tenemos que trabajar para no llegar a eso insisto queremos trabajar con mujeres con niños o niñas eventualmente vivos vivas antes de llegar al final y otra cosa que me parece que es importante y sería cerrar también Ancherina mencionaba el sistema de dispositivos que tienen en Argentina se ha implementado en otro organismo en el Ministerio de Justicia de la Nación un sistema un dispositivo que llaman dispositivos duales que son pulseras electrónicas pero pulseras electrónicas que se le colocan tanto a la víctima como al violento esto es para advertir a la víctima cuando atraviesa la perimetral por ejemplo cuando se pide cuando se está acercando para poder llamar inmediatamente a la autoridad policial y radicar la denuncia que eso después va a quedar enlazado con este sistema bueno creo con esto hasta me debo haber pasado los cuatro minutos de nuevo gracias muchas gracias Zayda bueno nos acercamos al cierre del webinar pero no quisiera dejar de hacerles la tercera pregunta porque me parece fundamental compartir la experiencia que tienen entonces lo que les pido es que la respuesta sea de máximo dos minutos y quisiera arrancar por Uruguay para esta última pregunta el uso de la evidencia es fundamental y nos compartiste aquí tres experiencias que el Uruguay está implementando por implementar el uso de evidencia para la formulación de política pública como el uso de esta evidencia ha acompañado el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la capacidad institucional del ministerio para abordar el tema bueno Norma voy a tratar de ser dos minutos lo más breve posible bueno los datos estadísticos en materia de violencia doméstica y de género son construidos por la dirección nacional de políticas de género a través de los registros de la información que se extrae del sistema de gestión de seguridad pública que es la plataforma que hablaba anteriormente estos datos nos han permitido conocer cómo se desarrolla el delito a nivel país las debilidades institucionales y la necesidad de fortalecer la capacitación del funcionariado para brindar una mejor respuesta a la población que ahí la colega también en su exposición habló de esto del fortalecimiento de la capacitación y de los conocimientos para un mejor abordaje y teniendo en cuenta también los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior en los distintos espacios interinstitucionales desde la dirección se propone esa impulsa a la capacitación del funcionariado en todo el país estas capacitaciones van orientadas no solamente a mejorar la respuesta policial a la población sino también para la vida cotidiana para la interna de la institución para los policías sus relaciones interpersonales que sean herramientas de apoyo para el cuidado y la educación de sus hijos a través de los datos detectamos que en ciertos departamentos del país ocurrían había un alto índice de determinados delitos y el año pasado por ejemplo con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se llevó a cabo actividades de formación y actualización profesional sobre herramientas para la atención en violencia sexual a niños niñas y adolescentes en tres departamentos específicos del interior del país que como decía las estadísticas nos marcaban que tenían mayor índice de eventos en base a este delito también con el apoyo de VIP se realizaron talleres presenciales y una webinar sobre la prevención del síndrome del desgaste profesional para brindar herramientas de autocuidado a funcionarias y funcionarios policiales que trabajan con violencia doméstica y de género y también a nivel país VIP nos apoyó con un programa de formación sobre investigación de femicidios y otros crímenes de odio con expertos internacionales y esta instancia también nos sirvió para reforzar lo que es la articulación interinstitucional porque fue dirigido no solo al funcionariado policial sino que participaron jueces fiscales técnicos y técnicas de mujeres entonces esto todo se conforma de la información que vamos recolectando a nosotros es de vital importancia llegar a todo el país por eso hemos fortalecido también lo que son las capacitaciones virtuales que hacemos a través del portal educativo policial y vamos en temáticas como violencia doméstica y de género acoso sexual en el ámbito laboral y educativo trata tráfico y explotación de personas y violencia sexual hacia niñas y adolescentes que en base a la información que vamos recopilando y los datos estadísticos que vamos conformando como decía hoy al principio nos han servido para visibilizar cuáles son las debilidades que tenemos en la investigación y en la atención y en la respuesta policial adecuada a la población ahí creo que me fui bien con el tiempo Norma gracias Angelina mencionabas uno de los temas es la trata de personas y justamente esa es mi pregunta para Zayda habiendo dirigido el programa de rescate a víctimas de trata en Argentina por más de 14 años quisiera preguntar en particular por aquellos elementos que se pudieron haber identificado durante la atención a las víctimas que mejoraron su experiencia durante el proceso judicial o incluso su proceso de reinserción económica y social esta pregunta es muy importante en una conversación basada en evidencia porque en el tema de trata de personas que es una de las expresiones más violentas de la violencia que afecta principalmente a las mujeres hay muy poca evidencia es muy reducida proviene de otras regiones y se enfoca principalmente en la prevención entonces frente a las capacidades institucionales qué pistas o por dónde podemos ir identificando elementos que puedan ser luego evaluados para mejorar la experiencia de las víctimas aumentar el número de sentencias y el proceso de reinserción dos minutos bueno voy a tratar de ver hacerlo en dos minutos primero quiero quiero contarles que la experiencia en Argentina empezó a la inversa cuando vos mencionas la palabra prevención yo puedo decir que Argentina comenzó trabajando en el terreno directamente no sólo en la asistencia a las víctimas sino en la persecución de los delincuentes después de varios años en realidad varios estoy hablando de dos años se empezó a trabajar en algunas campañas de prevención hoy ya son muchísimas desde el año 2008 que la legislación argentina contempla el delito de trata de personas para mencionar algunas de las fortalezas de este trabajo que llevamos adelante en Argentina porque la realidad es que esto no se hace desde un solo ministerio si bien el programa nacional de rescate nació junto con un equipo interdisciplinario de psicólogas y trabajadoras sociales junto con las fuerzas de seguridad las mismas que hoy con las que hoy trabajamos en este ministerio era un mismo ministerio eso fue el punto de partida eso fue lo más importante ¿qué pasa? las víctimas de trata sabemos que permanentemente son amenazadas con que las van a llevar detenidas por su condición de migrantes irregulares por diversas situaciones desde ejercer la prostitución y ponerlo como delito llegan las fuerzas de seguridad que tienen órdenes judiciales para hacer un allanamiento porque van a detener a los responsables de las organizaciones criminales y están las víctimas que lo primero que hacen es esconderse porque se les dijo que las iban a ir a buscar a ellas este equipo interdisciplinario de psicólogas que ingresa a los lugares de allanamiento junto con el personal de las fuerzas policiales y de seguridad aparta a todas las presuntas víctimas toma entrevistas individuales y personales y esto es el primer acercamiento se hace una diferencia entre lo que es el trabajo de las fuerzas de seguridad y el trabajo de este equipo interdisciplinario se hace un tipo de entrevista semi cerrada porque primero se comienza con el relato muchas veces las víctimas comienzan contando sin querer contar que están siendo víctimas de un delito porque sabemos que las víctimas de trata no se reconocen fácilmente como víctimas hasta pasado un tiempo esta empatía que hay que lograr en un primer momento con posterioridad permite que puedan ser alojadas en una casa refugio puedan recibir el acompañamiento psicológico social asistencia médica asesoramiento jurídico durante todo el periodo que necesitan hasta que presentan su primera declaración testimonial hasta que comprenden que son víctimas de un delito y no que son partícipes en ese delito como se les se les dijo durante mucho tiempo trabajan las psicólogas y las trabajadoras sociales hasta que declaran en la primera etapa judicial una vez que sucede esto las víctimas pasan a otros organismos donde se les brindan diferentes tipos de asistencia según las necesidades y se vuelve a tomar contacto con las víctimas en el momento en el que va a empezar la etapa de juicio oral ahí hay una nueva evaluación de las víctimas un nuevo acompañamiento en la reforma de la ley de trata del año 2012 se ha incorporado la forma de declaración testimonial bajo sistema de cámara GESEL esto es muy importante porque las víctimas no quieren estar frente a sus victimarios una vez que se animaron y tomaron el coraje de hablar en el juicio no los ven las preguntas solamente llegan a partir de las psicólogas o trabajadoras sociales en general son psicólogas y algo como para cerrar digo muy rápido pero bueno después quedan preguntas algo para cerrar es que la reforma de la ley también lo que incorporó algo a nivel económico que es lo más importante las víctimas son víctimas en situaciones de vulnerabilidad generalmente situaciones de vulnerabilidad económica aunque no es la única causa un artículo en el cual se dispone que todos los bienes que son decomisados en los allanamientos en los procedimientos por el delito de trata de personas o por el delito de lavado de activos con dinero proveniente de la trata de personas eso va a un fondo que es para la asistencia directa a las víctimas esto es para un resarcimiento económico directo a las víctimas que está ordenado por el poder judicial en cuanto a monto para cada una de las víctimas eso tiene una unidad ejecutora que maneja ese dinero en efectivo porque cada bien se tiene que transformar en dinero líquido para poder resarcir a las víctimas y a la vez cada decisión que se toma más allá de lo que el poder judicial hace llegar a la unidad de esta ejecutora de ese fondo se decide en el marco de un consejo federal porque reitero nuevamente nuestro país federal donde participan todas las provincias del país más el poder judicial el poder legislativo organizaciones de la sociedad civil y se comparte y se decide por un voto en general suelen ser unánimes los votos porque todas las víctimas deben ser resarcidas pero eventualmente puede haber alguna diferencia y se discute en ese ámbito es el consejo federal el que termina diciendo si estamos de estamos de acuerdo digamos esa es la ese sería como el cierre económico y en el medio las víctimas acceden a programas de empleo programas de estudio o sea diferentes diferentes programas que les van a permitir recuperar la subjetividad que les fue que les fue arrasa bueno me extendí seguro pero bueno quería hacerlo lo más breve posible gracias muchas gracias por compartir esos elementos claves para la tanto la prevención como la atención persecución y reintegración de de víctimas de trata de personas un área en donde la evidencia rigurosa debe ser mucho más desarrollada y hablando de brechas de conocimiento cierro con una pregunta para Andrew Morrison uno de los objetivos de este seminario era además de conocer la plataforma de conocer las experiencias de los países y la evidencia que existe para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres era también identificar cuáles son aquellas áreas en este tema en donde todavía necesitamos desarrollar más evidencia y ahí está la pregunta final para Andrew por favor gracias Norma prometo ser muy breve yo creo que hay dos brechas de conocimiento importante donde necesitamos saber más cuando tú presentaste esta nueva plataforma que es fenomenal dijiste que solamente el 10% de las evidencias provienen de América Latina hay una gran escasez de evaluaciones y yo creo que tenemos urgentemente que aumentar ese número me atrevería a decir que debe haber un programa What Works que funciona para América Latina tal vez cofinanciado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo esa es la primera para cerrar brechas de conocimiento de nuestra región para nuestra región hay una segunda brecha de conocimiento súper importante la mayoría de evaluaciones rigurosas a nivel mundial son en miniatura ¿qué quiere decir con eso? son evaluaciones de programas que tienen mil, dos mil máximo diez mil beneficiarios o beneficiarios nunca vamos a cambiar la realidad de nuestros países con programas en miniatura entonces una segunda brecha de conocimiento es cómo ir de miniatura a escala cómo transitar de programas que son efectivos pero pequeños a programas de escala Angelina mencionó en Uruguay algo súper interesante que van a implementar H&M programas que tradicionalmente han sido implementados en miniatura en las escuelas que es un camino a la escala yo estoy trabajando en un proyecto que se llama Hablemos Entre Patas en el Perú donde estamos tratando de implementar programas de masculinidad de forma virtual para bajar los costos y para llegar a muchos más hombres estamos trabajando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables con International Rescue Committee con Innovations for Poverty Action con el BID con Duke University es una gran colusión y les puedo contar que estamos en la recta final vamos a la evaluación rigurosa dentro de dos meses indicándonos si un programa virtual de masculinidad puede generar cambios y que si un programa virtual de masculinidad puede ser un camino para escalar el trabajo con hombres con eso termino gracias Norma muchísimas gracias Andrew Saida comisario general Angelina Ferreira por su participación en esta interesante conversación agradezco también a todas las personas que se conectaron y que todavía están conectados a pesar de que ya nos pasamos del tiempo del seminario quisiera recordarles que este evento cuenta con una certificación de Vida Academy pueden descargar la certificación en el código de barras que se encuentra en pantalla y todos los eventos del ciclo formativo van a aportar una certificación también del Vida Academy y cerrar invitándolos a conectarse al siguiente seminario que tendremos en el marco del ciclo formativo de la plataforma Evidencias dentro de dos semanas sobre qué ha funcionado para promover la seguridad urbana ahí vamos a tener una conversación liderada por Santiago Pérez Vincen investigador del área de seguridad ciudadana de justicia del banco junto con Macarena Rau presidente internacional de la corporación para la prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental en Chile y Daniel Mejía quien ocupó el cargo de primer secretario de seguridad de Bogotá va a ser una conversación muy interesante y los invitamos finalmente también a conectarse a la plataforma a navegarla y a compartir con nosotros sus sugerencias y sus comentarios en esta conversación además de de la rica de la conversación que pudimos tener con los panelistas recibimos más de 35 preguntas en el chat que tuvieron una respuesta por nuestro grupo de especialistas muchísimas gracias a todos y a todas los esperamos en dos semanas feliz tarde bueno muchísimas gracias y nos veremos en dos semanas y no quiero dejar de agradecer y cierro no voy a hablar mucho más agradecer el apoyo del BID porque realmente la implementación del URGE no sería posible no hubiese sido posible sin el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo así que bueno muchísimas gracias lo digo en tu persona Norma pero bueno para todos los colegas que han estado trabajando así que muchísimas gracias un gusto Andrew un gusto Angelina y espero poder vernos pronto gracias un gusto que estén bien todas y todos feliz tarde gracias a los tres muchas gracias a todos adiós